Las autoridades de seguridad han reaccionado a diversos temas, entre estos, la acusación de Estados Unidos a líderes de la Mara Salvatrucha vinculados a actos de terrorismo. Marcela Rivera nos tiene el reporte, te escuchamos, Marcela. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que el gobierno de El Salvador aún no tiene la solicitud formal para iniciar con el proceso de extradición en contra de 13 miembros de estructuras criminales quienes son acusados en el país norteamericano por terrorismo. Escuchemos más detalles. Estados Unidos requiere la extradición de cualquier criminal para ser juzgado en su país por el hecho de haber cometido delitos. Siempre los ponemos a disposición de ellos. Se sigue el proceso y el protocolo establecido para este tipo de extradición, ya que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, siempre tenemos cooperación y colaboración entre el gobierno de El Salvador y el gobierno y pueblos de los Estados Unidos. ¿Todavía no se ha solicitado entonces? ¿Perdón? ¿No se ha solicitado la información? Por el momento no tenemos ninguna solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos para extraditar a un miembro de este tipo de estructuras. Pero sin embargo, en el momento que lo requieren, pues estamos a disposición de poder colaborar con ellos. Y el primer mes de este año continúa presentando un leve incremento en cuanto a los homicidios y es que de acuerdo con los titulares de seguridad, se están implementando diversas estrategias para su reducción. Escuchemos. Nivelar el mes de enero respecto al mes de enero del año anterior. Al cierre del día de ayer, teníamos 67 homicidios a nivel nacional versus 65 homicidios siempre en enero del 2020. Es decir, tenemos nada más dos homicidios más que el mes de enero del año pasado. Y es que también han destacado una reducción en cuanto a otros homicidios, como las extorsiones y también las personas desaparecidas. Estos detalles fueron brindados durante el inicio de la remodelación de la delegación 9-11 acá en Sonzonate. Más detalles en la siguiente emisión. Por supuesto que nos mantenemos atentos, Marcela, a la información que vaya surgiendo con el paso de las horas. Buenas tardes.